Lindo regalo de Dios, la Liga de Play de Mayor a través de Wimma Fútbol, de Wimplay, el silbatazo del juez, partido en marcha, ya están jugando las Águilas Doradas y el campeón de Colombia, en el rector cumplido, el Cincelejo, con el comentario de Ricardo Henao, Didier Garay, Jorge Oviedo, el campo de juego, nuestro maravilloso, fantástico equipo de producción, gracias por acompañarnos, es el principal entretenimiento de todos los colombianos. Por eso, se apoya en Lara, venía husmeando a Adalberto Peñaranda, tocan hacia el sector de la pantalla con Mina, largo pelotazo, bien arriba, sale mal el arcano, Quintana, Quintana en dos tiempos, olía sangre, Ramos, aquí se salvó el campeón. Sí, Jorge Ramos no le creyó, y fue hasta el fondo, ¿no? Como tiene que ser, un delantero incrédulo, que va por cualquier despiste, desde atrás, el del defensa, el portero, y Ramos se le metió por allí, y por poco les cobra, es la primera incursión ofensiva de peligro del equipo de Águilas Doradas. Ahí tiene que imperar la voz de Quintana, el arquero, es el que tiene de frente la jugada, la voz cantante en el área, y es el que tiene que impartir, obviamente, esa voz de mando. Por poquito, se da en ventaja el equipo local, ante la duda de arquero y central en el Leopoldo. La última de las llaves en la ida, de los cuartos de final, mueve la pelota Mina, tocando ahora con Lemus, aquí está David, el centro, balón contra el área, va Ramos, va de cabeza, alta, alta, allá afuera, saque desde el arco para el campeón. Siete minutos, tiene, en el fondo, el equipo atlético Bucaramanga cuando pierde la pelota, pero no es impenetrable, da la sensación de no ser impenetrable, da la sensación de que el equipo de Águilas tiene fórmulas para llegar, ya se mostró en la combinación de Riva-Lemus, ya se mostró en la combinación de Riva-Lemus, ya se mostró en una infección que tiene hoy el portero venezolano. El córner para Águilas, la pelota la va a levantar, Salazar, centro, primer palo, de cabeza por sorpresa, Ramos. ¡Ah, que no me está! ... de Águilas Doradas, sobre todo con Ramos como protagonista, anteriormente le había ganado el duelo a Hinao, aquí se sale de la zona de referencia, arranca la carrera desde el punto penal, parita al izquierdo, llamada atención para la defensa del cuadro atlético. Adelanta la línea defensiva al campeón de Colombia, en el área irá a buscar Víctor Moreno, la aventura, viene el centro, la pelota arrasada de media altura, a las manos del arquero. Aldair Quintana. Buena ubicación, ¿no? ...buena posición en el histórico. Yo creo que Riquelme, Riquelme, el viejo Riquelme. Vio Riquelme que fue campeón de América con Paraguay. Estuvo en el América, viene Juan Camilo Bosquera, viene el centro, centro, balón pasado. ¡Oh, Colorado dice que era córner! Habrá las águilas, ahí la vemos. Pero es una buena intención, ¿no, Didier, no? Sí. Sobre todo con Mosquera, reiteramos, es uno de los mayores argumentos ofensivos del cuadro atlético de Bucaramanga, quien se proyecta y ya se atreve el equipo de Dudamel a lanzar a los volantes. En este contexto es el que termina llegando, es Colorado por sorpresa, el segundo palo y este es otro anuncio del campeón de Colombia. Preguntémosle a la gente, Riquelme, ¿le parece enumerar la Liga X-Win? Los mejores arqueros en la historia del Bucaramanga, que la gente opine. Juez, con el revés del pie derecho le mete una comba perfecta, Mena. Viene el centro, balón pasado, Mateo atrás, viene John Freddy, le pega al arco, ¡la pelota! ¡Ah! ¡No valía! Por las dudas, Quintana llegó hasta la línea, pero igual no valía. Sí, ahora estaba en clarísimo, fuera de lugar el último hombre que toca esa pelota, pero igual, esa jugada estaba invalidada. De todas maneras, para hacer el daño también. ¿Cómo nace esta jugada? En el error en salida de Atlético de Bucaramanga. Y se le suma a la que tuvo ya en los primeros minutos, en donde fue presionado de buena manera, por extremos, centro delantero de Águilas Doradas. Creo que por ahí puede estar la clave del equipo de Juan Pablo Woods, en el momento de la salida del Atlético Bucaramanga. Ahí el remate, y ya no valía, porque estaba posicionada en la adelantada. Otra posibilidad muy diferente. Viene Peñaranda, el centro, la pelota al arco, ¡arriba está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Gol del Bucaramanga! Lo hizo Henao, levanta la banderola en línea. A mí me parece perfectamente habilitado desde esta posición. Carlitos... Y pronto lo sabremos, Ricardo Divier. Sí, el arquero lo que termina juzgando el central del compromiso. La carga, puede ser, sobre el portero Arango. A ver, sale... Además, yo no veo tampoco la falta, ¿sabe? Tampoco veo una falta así como yo, ¿y qué falta? Yo no veo nada, la verdad. De pronto, con el brazo, como para entender un poco, a ver... Yo no sé si ese brazo lo considera el árbitro, la posición del brazo, como para que impida el salto normal del arquero Arango. Pero la verdad, me cuesta, ¿no? Me cuesta pensar que ahí, por esa acción, se pueda anular la posibilidad del Atlético Bucaramanga. Y es que en esa pelota, aquí está Atlético Bucaramanga, ya venía avisando hace rato. Fue el equipo que más... Mira, ahí está la acción. Mira el brazo. Ah, está así. Mira el brazo, esta se ve mucho más clara. Así que codo. Sí. El brazo arriba, el codo arriba. No hay una gran figura, honestamente. El partido no ha dado como para escoger una gran figura. Pero sí... Aguánteme, porque viene Juan Camilo, aguánteme. Viene Juan Camilo, bosquera, balón atrás. Viene Michael, Rangel, ¡al arco! Baja, ¡gol! ¡El Bucaramanga! Aparece el goleador. Lo hizo Michael, Rangel. De zurda le voltea a la portería. Arango. ¡Gol! 47 minutos de fútbol. Pasa al frente el campeón. Bucaramanga, 1. Águilas, dorado a 0. Michael Rangel, la firma del gol. Apareció Rangel. El goleador. Y apareció para empujar al fondo de la red. Una buena acción. Hay que darle mucho mérito, muchísimo mérito a Mosquera. Que es el jugador que va hasta el fondo. Tira ese centro. Y Rangel captura una pelota que queda suelta dentro del área, ¿no? Tiene tiempo, Rangel, para venirse desde donde está la posición libre. Y la pone allá. Con ese zurdazo. Muy buen gol, muy buena definición. Con un trabajo impecable de Mosquera. Que es el hombre que hace todo el trabajo previo para que esa pelota pueda al final llegar al goleador. Se va arriba Bucaramanga en la primera y única opción del primer tiempo. Le faltaba movilidad, le faltaba hacer algo combativo, pero tenía esto. Le sobra la capacidad en definición, el moverse dentro del área y sobre todo en tener esa eficacia en tiempos atrás. En donde con una era suficiente para mandarla a guardar. 1 por 0 lo gana Atlético Bucaramanga. Decíamos, faltaba la figura. Con este gol se me hace a mí que a Michael Rangel puede ser. Ahora hay que darle también premio a lo que fue la gran movilidad. El carrilero por el costado de derechos sale Aldair Gutiérrez. Recordemos que Jiménez venía haciendo incluso a las veces de defensor central. Jiménez por Peña Aranda en una función casi que enlace dejando en punta arranque. Pineda, Pineda al arco. Guantazo fenomenal. Monumental. Maravilloso, colosal, extraordinario del as. El uno. El arquero del campeón. Peleando la entrada porque sabe que es una posibilidad que tiene, una muy buena opción que tiene. Pero realmente el que tiene más opción de ganar hoy es el equipo de Águilas Doradas. Decíamos en el entretiempo que Bucaramanga hace todo lo que pide un bloque bajo. Bueno, una de las opciones para romper el bloque bajo es el remate de media distancia. Recién en el inicio del segundo tiempo Águilas Doradas se acordó de... Toca con Fabri, Santiago apurado por dos, pisa la pelota Santiago Jiménez. Termina recuperando, a morder y a jugar la pelota con el Ney de Herbera. Habilitado por el medio está Rangel. La juega al medio. Rangel al arco. ¡Gol! 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 ¡El Bucaramanga! ¡El campeón! ¡De Michael Rangel! ¡El goleador aparece! ¡Dopieta en el Arturo cumplido! ¡Bucaramanga 2! ¡Aguilas Doradas 0! ¡El goleador la firma del gol! Bueno, así como en el primero, el trabajo prohibido fue de Juan Camilo Mosquera. Aquí el trabajo prohibido fue de Santiago Jiménez. Que recupera una pelota en una salida del equipo de Águilas. La recupera práctico de Águilas. Mira, aquí está la jugada. Quiere salir. El jugador de Águilas se equivoca en esa salida. Se la entrega prácticamente al lateral del Bucaramanga. Y en la combinación que tiene el Bucaramanga en ataque con Mena y Rangel. Se certifica el segundo, ¿no? Mire, Jiménez, Mena y Rangel. Dos que entraron para el segundo tiempo en esa jugada que culmina bien Rangel. Lo fácil que lo hace el Atlético Bucaramanga. Lo práctico que es Michael Rangel. Me quedo con el movimiento. Reiteramos. Fuera del área, no te presiona, no te hace sombra, pero en las 16 es letal. Cuando ve que Mena llega a esa línea de fondo, él se frena. Se sale de la zona de referencia de los defensores de Águilas Doradas y con un toque sutil la manda a la raíz del palo. Dos por cero lo gana el cuadro Leopardo. Ratificando su octavo lugar. Bueno, reacciones, Jorge. Fotas. Sí. Lo termina reventando de volea Jiménez. Llegará Juan Camilo Bosquera. Espeja al zurdo. Busca por el medio Rangel. De nuevo Larry. Buena pelota. Está habilitado. Y vale. Veremos. Es Neider Mena. Habilitado. Es Neider por el tercero. Es Neider le pega. Salva al arquero. Salva al arquero. Y valía. Valía. Y sí, valía. Sí, sí, valía, valía, valía. Hay cambio entonces, Jorge. Así es, mi estimado Jota, se va el número 47 en Águilas Doradas, David Lemus. Y le va a dar paso al número 70, Jeyler Góez. Estamos viendo la jugada de Mena. Era válida, ¿no? Ahí veíamos otra imagen que evidentemente parecía bien habilitado a Neider Mena. Es Neider Mena. Lo compromete a Juan Camilo Mosquera. Toca la pelota atrás. Viene Celis. Al arco. Gol. De las Águilas Doradas. Lo hizo Guillermo Celis. Partido nuevo, me parece. 69 minutos de fútbol. Águilas Doradas 1. Bucaramanga 2. Celis. Y sí, sí, sí. Creo que al final esa pelota parecía de arquero. Pero creo que el que le cambia la trayectoria de esa pelota. Romaña. Eh, Romaña. Sí, esa pelota iba para... No, licito. Iba para las manos del portero. Mira que esa pelota iba para las manos del portero. Y apareció Romaña y creo que al final, no sé si le irán a dar el gol a Romaña, ¿no? Creo que es autogol. Eso es autogol. Claro, con el tema aquel de que la pelota iba en dirección a la portería, ¿no? Pero claramente hay un desvío porque parecía que iba en dirección hacia el arquero. Parecía. Sí, sí. Pero ¿quién lo puede garantizar? Y mire, en un momento en el que Juan Camilo Mosquera, que había acabado... Estacio y su zurda. Toma carrera. Estacio. Alarcó. Salva Quintana. Salva Quintana en dos tiempos. Habrá tiro de esquina y lo van a apurar. Y lo van a cobrar el corto rápidamente. Viene Pineda, viene el centro. Pero el centro no puede Jiménez. La pelota la va tomando Mena. Mena para Rivas. Rivas le pega al arco. El as. El uno. El arquero. Fue una intervención importantísima. Quintana esa pelota estaba bien, bien complicada. Porque además le pica antes, ¿no? Le pica antes. Fuerte abajo, pica antes. Y el arquero puede evitar la caída de su pórtico. Fuerte de manos. El rechazo hacia un costado. Y en dos tiempos también se reivindica. Y ahí la pelea en las alturas. El golero del cuadro atlético de Bucaramanga. El golero del cuadro atlético de Bucaramanga. El golero del campeón. Vayan a abrazar a Quintana. Vayan a abrazar al uno. Lo hace Castañeda de Globito. 30 segundo tiempo. Bucaramanga tres. Águila Doradas uno. Castañeda la firma del gol. Vayan a abrazar a Quintana. Claro, porque se pasó del casi 2-2 al 3-1. En dos intervenciones del portero. Evitando el empate del equipo de Águilas Doradas. Y en ese saque largo, rebote, se lo come la defensa. Y Castañeda, que venía acompañando, tan solo tiene que bañar al portero. Mire usted, cuando estaba apurando y el partido parecía que se igualaba, aquí el Bucaramanga vuelve y pone ventaja. Y pone otra vez dos de distancia ante su equipo rival. ¿Qué hizo Pineda? No ataca la pelota arriba. Busca rechazar a contrapié. Y al final, esto obviamente le facilita la carrera. Castañeda queda afuera hacia adentro. Y simplemente baña a Arango. 3 por 1. Apúnteselo a Aldair Quintana. Medio gol. Es del arquero del campeón. Bueno. Cabañas, jugador de selección. Panza Videla. Aquí viene el tiro libre para Inestrosa. Inestrosa le pega a Desurda. El balón del guardameta. Arango. Una cortica del técnico Rafael de Domel, Jorge. Tiro libre para Fran Castañeda o para Carlitos. Henao. Desurda. Alarcó. Travesaño. Travesaño de Carlitos Henao. Le sacó la pintura al palo más largo. Carlitos Henao va por el rebote. Romano lo va tocando por el medio. Ahora para Colorado. Aquí la van a tocar hacia atrás. Hay que reventarla, Aldair. La situación de parte de Atlético Bucaramanga. A pleno empeine la quiere mandar allá sobre el segundo poste de Héctor Arango. Imposible. No le hace ni siquiera el movimiento del golero de el cuadro de Águilas Doradas. Uf, qué surtazo. Con un buen momento, obviamente, también se reafirma entre los favoritos. Tanto en el contexto de Copa y ahora para llegar a los ocho semifinalistas. Gran triunfo del campeón. Ha terminado la película en el Arturo cumplido. El campeón del fútbol colombiano está más vivo que nunca. Victoria 3 a 1 del Bucaramanga. Y sigue en carrera para defender el título. Win not fútbol. Win play. Win play. ¡Gracias!